La Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó el fallo condenatorio en contra del médico Miguel Lutzo Steiner por el delito de ejercicio abusivo de las funciones mientras era secretario de los servicios de salud en San Luis Potosí. La fiscal señaló que el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que la Fiscalía había aprobado tanto la comisión del delito como la responsabilidad de esta persona y dictó un fallo condenatorio. García Cázares comentó que tras siete jornadas de juicio oral, los resultados son satisfactorios y se espera la audiencia fijada para el viernes 11 de octubre de este año para la individualización de sanciones y llevarse a cabo el establecimiento de la pena de terminar. El exfuncionario está relacionado en la supuesta simulación en la venta de productos para combatir el dengue, hechos en los que fueron desviados para varios millones de pesos del erario del Estado. El médico fue detenido a través de un orden de aprehensión en el 2022 y desde entonces ha enfrentado a la autoridad judicial y recluido en el penal de la pila, mientras agentes fiscales se encargaron de aportar diversos datos de prueba hasta que lograron que se determinara el fallo condenatorio. Miguel Lutzow permanecerá en prisión mientras se da a conocer el tiempo que será suspendido sus derechos políticos y civiles, así como de los términos económicos que deberá acreditar. Así es que pues hay un sin sabor o una pues que le podré decir un una opinión dividida entre los compañeros del doctor Lutzow y lo que estableció un juez, pero es encontrado culpable.